Sí, tal como lo oyen, la fiscalía delictiva está negociando en este momento que no sea censurada en la Asamblea Nacional. Como efecto del gran padrino Guillermo Lazo, ante la reacción de Diana Salazar de bautizar el caso Encuentro o de haberle invadido la presidencia de la República y allanado en busca de pruebas, resolvió lanzarse en contra de Elia y busca su cabeza. Diana Salazar, al verse en peligro, ha optado por reabrir el caso de Lenín Moreno e inculpar a 37 personas, entre ellos su mujer y su hija, pero se acercó a UNES y quiere los votos. Le han respondido que no y entonces ahora anuncia y amenaza que la persecución contra la Revolución Ciudadana será contra Jorge Glass y para eso reactivó el caso de Lenín Moreno. Lo usan para traficar impunidad. Venga Ecuador Inmediato Premium, ahí doy una amplia explicación sobre este tema en YouTube. Acompáñenos, Ecuador Inmediato 18 años.